y entonces ya tengo el trabajo bueno tiene que llenar este formulario si lo contesta correctamente usted tiene el trabajo entonces si lo contesto bien tengo el trabajo sí ok escriba su nombre Manuel Antonio Díaz Cisneros muy bien estaba fácil ahora vamos a la pedido si a ustedes les ha pasado esto suscríbanse y denle like hola vecino hola vecina quería confesarle algo vecino a ver dígame pero no me lo voy a tomar a mal no no para nada dígame me gustaría una parte suya dentro de mí vuelve sin haberlo dicho antes puede escapar de esta forma a hacer una jugada un truquito con Manuel viene que va a meter las manos aquí y quiero ver vamos a ver si funciona así como sale en el vídeo vamos a meter aquí necesito que te sentes aquí abajo voy ahora a pasar el pie aquí arriba de este ahora el otro aquí ahora soltate subele subele no 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 soltate pues no 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 suscríbase cuando vas a conocer al suegro buenas tardes suegro buenas tardes yerno con mi asiento tras mi hija me ha contado que el músico y soy músico señor que sabes tocar un instrumento no soy cantante canta heavy metal no rock no blues country entonces que sabes cantar que fuera de casa amor y mi amor tu llorarías el día que yo muriera claro tú sabes que yo lloro por cualquier tontería y ya vas a ver no son bromas amor no entonces este prométeme algo para el día que yo muera a ver dime que cuando yo muera tú te casas con antonio antonio pero que no antonio era tu peor enemigo sí por eso que pague el infeliz toda esa maldad que me tenía a mí que desgraciado amor con amor bien a mi casa estoy sola amor no tengo dinero ahorita fíjate no puedo ir a visitarte que tal mañana en el trabajo tal vez me va mejor no si no tienes dinero no te preocupes aquí tengo cinco dólares por comprar muscusas gaseosas y lo que quiero que vengas a verme antes de que mi marido regreso y el amor hola vecino le quería decir algo pero me da pena fíjense que tengo deseo de beber alcohol salir a bailar y hacer el amor toda la noche pues si yo la verdad estaré disponible toda la noche pues creen que me hace el favor de cuidarme los niños mientras regreso yo aunque por otro lado fíjense que voy a estar bastante ocupado y vos le tenés miedo al diablo yo que miedo le voy a tener al diablo porque no le tengo miedo al mal amén mal amén que es eso no sé por siempre que rezan dicen dios líbranos del mal amén ay manuel y mal amén líbranos del mal amén es una historia que más te ha fascinado de tu abuelito pues fíjate que la mayoría de historias que mi abuelo me contó eran de mujeres hasta me contaba de que llegó a tener 10 mujeres al mismo tiempo y para vos cuál ha sido la historia más fascinante de tu abuelo pues mi abuelo me contó que a él le tocó ver el titán y que hasta les advirtió que se iba a hundir pero que no le hicieron caso y por qué no le hicieron caso pues no se proyecta hasta la cara chingados del cine para la chingada manuel y los albañiles toda la vida un milito amigos miren que con manuel y andamos por acá trabajando en el cementerio y nos dio la curiosidad una tumba que parece ser que está descuidada es ésta tiene mucha lana tiene mucha lana está muy sucia pero lo del detalle que yo quiero destacar de esto es imagínense esta señora colores orellana nacida el 26 de enero de 1916 y falleció el 12 de abril del 2021 105 años de existencia para esta señora quien no quisiera llegar a tanto la verdad que debería ser patrimonio de la humanidad señora que en paz descanse manuel y al final te aprendiste del abecedario que te pidieron en la escuela si me lo aprendí a ver decímelo a b c d no 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 mira sabías que desde el 2010 la letra el de y la letra ya no forman parte de nuestro abecedario en serio me eleva la hingada ay mano ahora les vamos a enseñar ese trucazo para que ustedes lo puedan aplicar en la noche especialmente bueno en el día también primero vamos a necesitar una prenda que sea un poco robusta para que pueda ocultar el truco pues ustedes ya saben todos reglitas miren un gancho para tender ropa cinta a este gancho le vamos a cortar cortar esto y esto y va a quedar así tenemos que pegarle estas varitas les tienen que quedar de esta forma miren vaya ahora tienen que colocarse así ese molde ahora por encima a ponerse la chaqueta vaya tienen que asegurarse de tapar bien eso así que hay que taparlo con cierre vaya ahora de esta forma ya se puede hacer el truco ahí es el tutorial amigos si ustedes lo pueden mejorar ahí tienen ya la idea de cómo debe ser si les ha gustado suscríbanse y compartan nos vemos chao creo que va a ser un frío en el licuado unos minutos más tarde como le digo a mi mamá que le quede la licuadora a pero no es la buster de vidrio que tenía y guardada ay manueli lo mejor es que te vayas del país y nunca más vuelvas no te extrañaré te lo que pasó disculpa vamos a descansar el hielo muerto vamos a trabajar usted está muerto no patrón entonces qué cree que toca trabajar bueno belvin mira y que te puedo no está embarazada pues si está embarazada porque según la lengua están haciendo infiel bueno no es un rumor fíjate porque yo la encontré yo la descubrí con otro hombre y que te dio cuando la descubriste pues me dijo que no hiciera drama porque era un antojito del embarazo así que lo entendí así posible no me parece que este chico sea muy listo cuando le quieres pedir dinero prestado a un tacaño el melvin a manueli fíjate que necesita pedirte un gran favor que pasó dime es que más un poquito de pena no no tengas pena aunque no tuve pena yo hoy en la mañana que fui a pedir fiado a la tienda porque no tengo ningún centavo no me dio pena continuamos decirme qué pasó no pues fíjate que en realidad ya me olvido de lo que te iba a decir ah en serio nos vemos luego nos vemos pues pobre cosita fea buenas tardes don melvin buenas tardes manuelin dice mi mamá que el 19 huevos que le mande cinco dólares ok aquí están los cinco dólares pero dígale a su mamá que esa no es forma de andar pidiendo dinero manuelin hey melvin son melvin verdad si soy yo y al final te graduaste de doctor si me era de fíjate de hecho yo pertenecía a médicos sin fronteras no ves que contraje paludismo en indonesia fiebre amarilla china y cólera en la india a de verdad que barbaridades que han pasado sí pero lo peor que contraje fíjate lo contraje aquí en el salvador que contraje matrimonio son locos no ha cambiado nada no tenga 30 años puede tener mucho dinero y voy a viajar por todo el mundo claro que sí 15 años después y súper endeudado una moneda gracias yo sé que tú me quieres gracias puede parecer broma pero el sueño de muchas personas se ha visto frustrado por muchas situaciones tú nunca dejes de soñar mi amor tú siempre me amarás aunque me ponga gorda y vieja si mi amor toda la vida no importa mami pero si tú estás gorda y vieja manuelin te tengo una pregunta sabes qué significa esto no sabes si ustedes saben qué significa en los comentarios a ver si son expertos conocedores